Evangelio de hoy 9 de junio Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 9 de junio celebramos a San Efren. Lectura del primer libro de Reyes En aquellos días dijo Elías a Ahab, vete a comer y a beber, pues ya se oye el ruido de la lluvia. Ahab se fue a comer y a beber. Elías, mientras tanto, subió a la cumbre del monte Carmelo. Se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra. Entonces le dijo a su criado, ve a divisar el mar. El criado fue a ver y le dijo, no se ve nada. Elías insistió, ve otra vez. El criado volvió siete veces y a la séptima le dijo, una novecilla como la palma de la mano sube del mar. Entonces Elías le dijo, ve a decirle a Ahab que enganche su carro y se vaya, para que no lo detenga la lluvia. En un instante el cielo se oscureció de nubes, empezó a soplar el viento y cayó un fuerte aguacero. Ahab montó en su carro y se fue a Yisrael. Y Elías, por inspiración y con la fuerza del Señor, se ciñó la túnica y fue corriendo delante del carro de Ahab hasta la entrada de Yisrael. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos. Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve Señor tus ojos a nosotros. que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tu juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos. que te alaben Señor todos los pueblos. Que te alaben Señor todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos. Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos. De nosotros Señor y bendícenos. De nosotros Señor y bendícenos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos. No matarás y el que mate será llevado al tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estamos? En esta nueva bendición que el Señor nos permite disfrutar, que es la vida y, sobre todo, la Palabra de Dios, que nos produce vida abundante, vida del alma, vida de fe, vida de esperanza. Invoquemos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe y nos conduzca al misterio de la Palabra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Bien, pues hoy encontramos en el Evangelio muchos motivos que Jesús da para vivir en armonía con los hermanos, en una armonía de servicio, de entrega, de amor, de fraternidad. Dice, si el que se enoje con su hermano, insulte a su hermano o desprecia a su hermano, no será llevado ante el tribunal de fuego. Dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconciliate con tu hermano, luego regresa y ofrece tu ofrenda y entrega, lleva tu ofrenda. Dice, arréglate con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que el adversario te entrega a la policía, la policía te entrega a la cárcel, te entrega al juez, el juez al policía, la policía te mete a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. En fin, Jesús da muchos motivos por los cuales vivir en armonía, vivir en paz con todo el mundo, vivir en armonía, en fraternidad. Porque, por ejemplo, digo, si hay personas que les guardas rencor, si guardamos rencores, y como dicen, uy, no lo pueden ver ni en pintura a tal persona, porque le guardan rencor, odio, tremendo. Imagínate, ¿quieres ir al cielo? Sí. Ok. ¿Y qué tal si a la persona que no puedes ver ni en pintura cuando te mueras, y él ya se murió, ella ya se murió, y está en el cielo? ¿Cómo le vas a hacer? No te van a dejar entrar al cielo si guardas rencor o odio, resentimiento. Necesitas, no vas a entrar hasta que estés completamente purificado. Y esos rencores, esos rechazos, esos resentimientos, son boletos directos al purgatorio por mucho tiempo. Entonces, no guardemos boletos para el purgatorio. ¿Y qué tal si hasta el infierno? Del infierno jamás nadie sale. Del purgatorio todos salen para el cielo, pero no guardemos rencores y resentimientos y rechazos y envidias y odios y rivalidades porque no hace nada provecho. Hacen mucho sufrir al que guarda el rencor, al que guarda el resentimiento, al que odia. Es el primero que sufre sin fruto. Para nada le aprovecha ese sufrimiento. Entonces, es tan hermoso vivir en armonía, en fraternidad con todos, sirviendo a Cristo en cada uno, aun en los que más difícil les parece. Porque a Cristo le encanta disfrazarse y se nos disfraza de muchas formas. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Para que nos demos cuenta si verdaderamente tenemos fe y descubrimos por el poder de la fe a Cristo en el hermano, en el prójimo, en el que está a nuestro alrededor. Y descubriendo a Cristo, lo que hacemos por el hermano, adquiere una dimensión maravillosa, trascendente. Porque lo hacemos por Cristo. Y Cristo es el que se merece todo nuestro amor, toda nuestra entrega, toda nuestra adoración. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelvan con su manto. Sigamos feliciando, sigamos orando, sigamos a Cristo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.